Hola Buenas tardes Feliz tarde de martes Para todas las personas que se van a comunicar Y que se van a conectar Porque una cosa es conexión y otra cosa es comunicación Tal vez a esta hora haya personas todavía trabajando Pero bueno Vamos a intentar hablar con las personas Tenemos una novedad No hay harina para hacer pan en la patria socialista Hasta finales de marzo el barco que viene con la harina no llega Ale, primero capucha, Javier, Montana, buenas tardes Javier Buenas tardes a todos los que se están conectando Me cambié los guantes Porque alguien me dijo que los guantes estaban rotos Me los cambié Esto es tan sucio Esto es de trabajar en las casas Pero bueno, Renier de la Cruz Gavilla Saludos cordiales Desde Cienfuegos, Cuba Oh, la gente Cienfuegos Destituyeron a la primer secretaria del partido allá Marídez se llamaba, ¿no? La quitaron porque se cogió los reales O porque la provincia no estaba a andar Yo sé, Jané Pico, buenas noches Sí, muy roto, baja Sí, pero es que Jané, yo llegué a trabajar ahora Sí, supuestamente la promovieron Esa compañera aguerrida El comunismo te dice Pembroke Pines Saludos Dios de Hernández Buenas tardes, capucha Desde Houston La gente de Houston, Texas De donde es el cowboy W Como decía el Fidel Castro El emperador W Es cowboy y es de Texas Hola, oye, Pica Ayer leí tus comentarios Te quiero, cabrón Aquí explotan para arriba Yo sé No le hagas caso a los chivatos, hermano Yo sé, Alex Diosdado Hernández Así es Yo sé Marídez la promovieron para arriba Sí, la nota oficial siempre dice El Consejo de Estado de la República de Cuba En uso de las facultades que le son conferidas Ha decidido Promover del cargo a la compañera Pulana de Tal Que la misma se desempeñaba como primera secretaria del partido En la provincia de San Pueblo A la compañera Marídez Pérez Pérez O Pérez Díaz Se le asignarán nuevas funciones Hasta el sol de hoy Eso no la ve más Eh, Alex Alonso O Alex Esa no la ve más Esa la echaron al pico Y la culpan de la desgracia en Cienfuegos Pero esa infeliz no tiene que ver Si no hay nada Una sociedad se levanta con dinero Cucucha Cucucha Puedes hablar Eh, Pembroke Tiene usted algún conocimiento del caballero de París Ah, el caballero de París Yo tuve una directa una vez sobre el caballero de París Él fue Él Por arriba rapidito Eh Él era Él había nacido En Lugo, España Y llegó a Cuba Traído por sus padres Muy, muy, muy jovencitos En aquella inmigración española grande Que llegó en el 36 Tuve un problema Y mató a alguien, creo O mató a la mujer O O no sé Y fue a dar al príncipe Estuvo preso en el príncipe Y allí se volvió medio loco Él era descendiente de la nobleza española Pero de lo más bajo de la nobleza O sea, la categoría más baja de la nobleza española Eran los hidalgos Que eran personas que tenían Extensas fanegas de tierra Pero solamente tierra No tenían más riqueza Y entonces él se volvió loco Lo metió en un preso Y se volvió loco Y creo que a inicio de la revolución Antes que llegara la revolución Lo suelto Y como él Era descendiente de la nobleza española Entonces Comenzó aquella vida andariega Y aquella vida andariega Y aquella vida andariega Un personaje muy célebre Que yo Yo personalmente lo conocí Y era muy viejito Cuando yo llegué a La Habana Y lo conocí Él tenía una ruta de caminar Del parque de la fraternidad Todo Zulueta Cogía todo Zulueta Cogía Prado y Zulueta Cogía por ahí por Neptuno Y arrancaba por ahí Y iba a dar allá A Infanta Siempre andaba por ahí Se movía entre el Vedado O Infanta Pasaba frente a la universidad Pasaba por los Por los rumbos Por los paraditos Por el Pío Pío Que estaba ahí En En Galeano y Neptuno Y seguía andando Esa era la ruta del barrio chino Entonces Y era un personaje Emblemático de La Habana Había una pareja Sentada De novio En aquella época Cuando los novios No eran como los novios de hoy Que iban a los parques Se sentaban En la chaparona Estaba al frente Y él cogía Y mientras El muchacho Estaba con la muchacha Él se ponía Y le escribió Un poema de memoria Andaba con un frac negro Un frac negro Como un saco negro Todo barbu Con un poco de periódico Y caja de cartón Aquí muchas revistas Y muchos libros Y lapicitos Para escribir poema Y veía a una mujer ahí Le hacía un poema Y iba allí A las matas de zarza Y de mar pacífico Que estaban Por dragones En industria allí Y entonces Cogía una puchita flor Y se la regalaba Y le decía al hombre Permítame por favor Para darle esta flor A tan bella y distinguida dama Y se sentaba al lado Y empezaba a enamorar a la mujer Pero era un loco Y la gente Se lo tomaba como gracia Hasta que la revolución De nuestro querido invicto Y siempre recordado Como ande en jefe Lo sacó de las calles Creo No me acuerdo Si lo llevaron Al hogar de Santovenia Que está por calzada El cerro Y Y no me acuerdo Santovenia No sé si está Por calzada Al ferro Y 20 de mayo O algo así Por allí O por Sequeira Yo sé que Santovenia Está cerquita allí Del estadio del cerro Y no sé si lo llevaron Para ahí O lo llevaron Para Mazorro Y terminó su vida Terminó su vida Y fue rescatado De La Habana Yo creo que Que le adelantaron La muerte Al sacarlo de su mundo Porque Él iba a la pizzería Moscú Y le daban Pizza Y le daban espagueti Y iba al Polinesio Y le daban Y La gente Lo quería En La Habana Él era parte De Del entorno De La Habana Viejas Centro Habana Ahí entre el malecón El parque de la fraternidad Todo Galeano Todo San Rafael Todo será El hábitat de él Él dormía en la calle Bueno no tenía casa Pero Pero cualquiera Le daba un plato de comida En aquella época No había hambre en Cuba Yo me acuerdo Que cuando yo me sentaba En la escalinata Del Capitolio Él pasaba Él pasaba Él dormía siempre Por ahí Por Por la zona Del Hotel Telégrafo Que en aquella época Estaba semidestruido Y dormía entre El Hotel Telégrafo Y los paraditos Los fornos Por ahí Por ahí dormía Él Tiraba los cartones Y ahí se acostaba No tenía saba No tenía Andaba casi siempre descalzo O con unos zapatos largos Con uno amarrado Con el otro Con la lengua El zapato Me acuerdo Verlo flaquito Siempre Barbú Con una barba Larguita Barbicana Así Me acuerdo Él era español Había nacido en Lugo Por allá Por Galicia Nació Él Ese era el caballero de París Acaba de morir Juana Había callado Juana siempre fue una rebelde Juana nunca se plegó A los intereses De esa tiranía Y la enterraron ahí Como Como una don nadie Un velorio Pobre Pequeño Con un ataúd rudimentario De eso que le dan a la gente En un lugar del cementerio La enterraron sin lápida Prácticamente Una mujer que fue reina De las noches de Cuba Que durante 60 y pico de años Fue parte de De esa vana rutilante Que un día el comunismo destruyó Y parece que Juana Le tenía guardado A los comunistas Todas esas cosas Y nunca se quiso plegar Al ministerio de cultura Ni a la UNIAC Ni a al ICR Ni a nada de eso Juana siempre fue una caballota Que se ganó la vida sola Yo recuerdo que una noche Yo fui al Gato Tuerto Y ella tenía un show allá Y daba un show allá Y por allá también lo daba Omar Aportuno Ella cantaba Beatriz Marquez Toda esa gente cantaba allá Y Juana también tenía un show Por la noche allí Y de vez en cuando También el caballer de Las Vegas Que está por Infante Y Humboldt por ahí También ella tenía un show Yo me acuerdo Que yo iba a muchos Esos lugares Y era un fenómeno Esta gente acabó con todo Esta gente acabó con todo Yo Acabaron con todo Acabaron con 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 la iconografía nacional Con aquellas estrellas Que eran parte De ese mundo De ese mundo Del espectáculo cubano En Cuba había más de 100 orquestas Orquestas de renombre mundial Las exterminaron Acabaron con toda esa gente Esa gente lo destruyó todo Los cabarets de Cuba No solamente El Tropicana Ni el Momatre Ni el Sansoncín Ni los clubes estos de La Habana Ni el cabaret nacional Ni el Gato Tuerto Ni el Polinesio Nada de eso Todo el país estaba lleno de teatro El teatro milanés En Pinar del Río Esa célebre Eso se ha reunido Todos los años A figuras del mundo Y a figuras del espectáculo De toda la nación Y ibas al teatro Heredia de Santiago Y Cuba igual Y donde quieras Camagüey La cuna de la cultura Terrible Esa gente acabó con todo Chicos De lo que queda de Cuba Ibrahim Buenas noches Capucha No coincidimos Nunca un saludo Un saludo para ti Ibrahim Esos tiempos no vuelven Osmani No que va a volver Nada No sea bobo Esa gente acabó con todo Chicos Esa gente Terminó todo Para levantar La figura De cimera De un tirano Y llenarlo De gloria Acabaron con todo el mundo ¿Por qué tú crees Que nunca En la vida De En vida El difunto Fidel Castro Permitió que ninguna Personalidad Del espectáculo De la faranda Del mundo rutilante Fuera Q ¿Por qué tú crees Que él no permitió? Porque no querían ir Claro que querían ir Lo que pasa Que él no podía llevar A Michael Jackson A la plaza Porque iba a ir Todo el país Entonces iba a Opacar su gloria Por eso él no permitía Que Celia Cruz Fuera Cuba Porque cuando la gente Se enterara Que Celia Cruz Estaba en Cuba Imagina Si cuando Ubermato Salió de prisión Lo sacaron En secreto Lo llevaron A un apartamento Que estaba En En 20 de mayo Ahí Detrás del cerro Lo llevaron En una casa Del Minín Y lo tuvieron Ahí tres días Esperando que el presidente Figuero de Costa Rica Mandara el avión Y los documentos Para llevárselo Y no se lo dejaron Ver a nadie Y mantuvieron La libertad De Ubermato Esos tres días Que estuvo Ubermato Era un secreto De estado Que no lo sabía Nadie Cuando Ubermato Fue a salir De prisión Lo vieron una mañana En una celda inmunda Y le dijeron Vista usted se va hoy Y le trajeron un traje Y le trajeron Un barbero Para pelarlo Y le trajeron Para afeitarse Y para que se bañara Y dice Por primera vez Me bañé En 20 años Como un ser humano Era una bestia Y le dijeron Su familia Lo está esperando En Costa Rica Todo Y el G2 Le puso un video De todo El mundo En Costa Rica Esperándolo Y en Cuba No se sabía A silencio total La salida De Ubermato De la prisión Y de chanes de armas Fue un secreto De estado en Cuba Y esa gente Destruyó Todo Para levantar La figura De Fidel Castro En el periódico Discurso Fidel En primera plana En todos los periódicos Provinciales En todos los Boletines Informativos En todas las tabaquerías En todos los matutinos En la escuela En todas las unidades militares En todas las empresas En la comidilla De cada día Eran los discursos De Fidel Castro Y sus reflexiones Y allá ha olvidado Los grandes músicos cubanos Ibrahim Ferrer Limpiando zapatos Compay Segundo Haciendo carbón Creo No sé qué cosa Por ahí Botado Los grandes músicos cubanos Eliades Ochoa Por allá En una finca Tratando A duras penas De sobrir Y sembrando Un llame café Allá En la gran piedra De Santiago de Cuba Hombre Y entonces Cuando ya trajo El turismo internacional Que le convenía Lo rescató Incluyendo A Luis Carbonell Hay una entrevista De Luis Carbonell En los años Setenta y pico O ochenta Luis Carbonell Era homosexual Pero tenía una dignidad Ese hombre Y dijo Oye Se lo dijo bien A la entrevistadora De Ediciones políticas Esta que entrevistaba Que en aquella época Era Tania Castro Una negra Que era muy buena Periodista Que era periodista De Verdeolivo Y después se metió A disidente Tania Díaz Castro Creo Y le hace la entrevista Dice En este país Se han cometido Muchos errores Nos olvidaron Nos tuvieron Treinta años Botados Y empezó a hablar De fulano De mengano De Rosita De él De Esther Borja De Omar Aportubondo La única que cantaba Era Fara María Yo no me baño En el malecón ¿Por qué? Porque en el agua Hay un tiburón Porque la mulata Estaba buena Y era la querida De Juan Almeida Bosque Y de todos Esos comandantes Por y para allá Igual que Rebeca Martini Que Rebeca Martini Abrante El ministro de interior Se la estaba amando Y eso le dolía Media Cuba Porque aquella rubia Estaba atómica En esos años Abrante Mira La estaba comiendo Con papas Como ya tenía 24 años Tenía el programa Que el De los ejercicios Aeróbicos Y todos los macum No se la quería Jamás Pero abrante Se la estaba O abrante De un tipo Que estaba Tronquetú Tenías Cincuenta y pico Año Y yo estaba bien El tipo Había sido Las tropas especiales Ejepa Les corta Pidel Por 30 años No era un Come mierda Y era el ministro En el interior Y eso le dolía A todo el mundo Allí Eso le dolía Todo el mundo Allí Y esa gente Acabó con todo Allí Que no era Mi tema No Pembrokepines No era Mi tema Yo iba a hablar De otra cosa Iba a hablar Del problema De la harina Y de lo que Está pagando Este pueblo De miliciano Con este Con este Karma Es un vía Cruz Sino que este pueblo Está pagando Por la vía Dolorosa Que es la vía Del dolor Como oveja Vino Cristo Rey Señor Y fue el Quiso ir Por tu amor Por ti Por mí Por la vía Dolorosa Al calvario Y a morir Crucifiquen Le gritaban A Jesús Es un Es un Vía Cruz Y lo que Este pueblo Va La vía Dolorosa Aquella famosa Canción Que cantaba El tenor cubano Josué Parker Y Moisés Parker Y Moisés Parker Y Isis España Aquellas cantantes Que se fueron unos Inglaterra Tras Europa Y daban conciertos Con los grandes del mundo Y el comunismo Lo silenció Una de las mejores Sopranos del mundo Y al mismo nivel De María Cala Isis España Una cubana Exiliada Que Fidel Castro Votó de Cuba Que cantaba La vía Dolorosa O Moisés Josué Parker Dos negros De los mejores Tenores del mundo Que cantaron Con Pavarotti Con Plácido Domingo Y con Carrera Allá En casa Del carajo Olvidado Y el Granma Nunca publicó Nada de eso Nunca publicaron Nada de Reinaldo Arena Ni de los éxitos De Celia Cruz La gente La gente Vino a conocer A Celia Cruz Casi a la hora De su muerte Cuando se publicó Su muerte En todos los países Porque en el comunismo Todo eso estaba vedado El pueblo Nada más tenía Derecho a leer Los muchachitos La revista Pionero O la revista Micha Aquella que venía De Rusia La mujer soviética La ama de casa La revista Mujeres De la FMC O la mujer soviética Entonces Los militantes Partido El militante Comunista O Verdeolivo O Bohemia Para una Bohemia Plagada Los intereses Del comunismo O Mar y Pesca Y así Entonces por las tardes Te metían a farmición Y te ponían maniobras militares Todas las tardes Con farmición De Sey Antes de abrir La programación Para que los chamacos Vieran los muñes Que eran 30 minutos Nomás de muñequitos Y todos eran soviéticos Y malos Después trajeron Otros mejores En los 80 y pico Pero en los 70 Lo que tuvimos que meter Nosotros fue Miquinbín Aquel tío Estiopa Que se montaba En una patineta Y se caminaba Todas las calles En Moscú Sin hablar una palabra Y el caballito De palo aquel O si no Naricita Se hiela No come nada Ay naricita Se hiela No come nada Ya para los 80 Mejoraron con Tusa Cutusa Y con Fantito Barregarle espina Y el pajarito Tari O Tulina O Anaranora Calaza Empezó a hacerle El programa de Cucara Pérez Pero Lo que nos metieron Fue un bombardeo Ideológico enorme Y te Si te Vestía la moda Elbipresliana Te cogía La policía Te llevaban A la unidad De policía Te cortaban Con una tijera El pantalón Y a las evitas Las salles Te ponían Una ropa De preso De sacuarina Y te daban Primero Y después de eso Te daban una pela Porque no te ibas Y te daban una pela Previa pavana Una pavana revolucionaria Y te pelaban A la malanguita Si tenías el chua El pelito largo No, 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 no Había que ser Como Las evitas en Cuba Tenían que ser Como Tania La guerrillera Tamara Bunke La que murió allá En la quebrada del Yuro En el río Santa Cruz Por allá Aquella revolucionaria Genadia Bunke La comunista alemana Aquella Que murió de cáncer En el interior Por allá Que murió En una emboscada Cuando Barriento La emboscó Por allá En el río Santa Cruz Había que ser Como Celia Las mujeres Iban a los trabajos Con el pelo Recogido Con un moño Como Celia Que aparecía En la revista Verdeolivo Aquella De las mujeres De la FMC Tenía que tener Aquí un mar pacífico Iban con un mar pacífico O con una O con una mariposa Blanca Y vestía miliciano Con aquella cosa Apretada Por atrás Y por delante Con la charretera De la VPC Por aquí MTT O unidades básicas De producción Acá Es lo más grande Del mundo Acá es lo más grande Del mundo Para que el carnaval Empezara Que realmente Se hacía en julio Había que meterse El discurso Fidel Castro 8 horas Hasta que Fidel no hablaba Y era por todos Los radio Progreso Radio Rebelde Radio Encyclopedia Radio Reloj Transmitiendo Minuto a minuto El discurso Aquel Aquí era lo más grande Del mundo Y la gente sedienta Allí Y los termos Allí Caldeándose No Ahí no había No había ganes Con esa gente Esta nación Que hoy Ha heredado Oye El otro día La negrita Sin tumbar Estaba diciendo Que Cuba Estaba buenísima Y comparado Con lo que vivimos Nosotros Cuba Estados Unidos A pesar De toda esa Hambre Toda esa miseria La represión La Cuba De hoy De Canel Y de Raúl Castro No tiene nada que ver Con aquello Que Fidel Nos metió A nosotros Aquello Era un vespertino A las 12 Del día Se formaba A las 12 Y media En aquellas Plaza De cemento De polvo Que aquel Sol de Cuba Arrajaba En agosto Y ponía Una pionera Allí Sin micrófono A leer Un comunicado De cuatro Hojas Y después Venía El profesor Guía Y te leía El gran Y eran 30 minutos Abajo Aquel sol Tórrido Todo lo que había Pasado Y el discurso De Fidel y Fragmento Y la jornada Y el canto Revolucionario Ni para qué En mi pueblo Habían dos pioneros Que eran hijos De unos militantes Comunistas Que apostaban Todo por el Comunismo Y por la fábrica De tabaco Y porque este año Si vamos a tener La mayor zafra De tabaco Y que Fidel decía Que si producimos Buen tabaco La vida iba a mejorar Siempre haciendo promesas Que si la caña Va a dar Y todo fue mentira Porque mira Y ellos cantaban Una canción Que yo te lo dije El pionerito ¿Te acuerdas? Mi papá Que es un obrero De la construcción Ella tocaba Y él cantaba Dos muchachitos De ocho o nueve años Y todo el mundo Y traían a toda la gente De los centros de trabajo En aquel parque A oír a aquellos dos pioneritos Con aquella salla larga Ellas sentaban Un taburete Lleno de huecos De aquellos viejos Con un micrófono Eso Que no servía Soviéticos Y él cantando Todo ese alillado El muchachito Aquella canción Mi papá Que es un obrero De la construcción Ayuda con su esfuerzo A la revolución Me enseña Que Óyeme Que los niños Debemos estudiar Para que también Mañana Podamos trabajar Yo soy un pionerito Que estudia Mucho Mucho Para componer canciones Como lo hizo Perucho Canciones a mi patria Mi patria socialista Porque yo soy un niño Un niño comunista Y el mismo niño comunista Creció Puso un negocio En la casa La hermana que tocaba Se fue para La Habana Y era lesbiana Y allá la cogieron Una pela Porque la cogieron Un baile de perchero De lesbiana Y se le acabó El comunismo En La Habana Y la botaron De La Habana Porque no tenía papel En La Habana Y tuvo que volver A la provincia Y allá Se metió a gusana Y él Todos los días Le hacía un decomienzo Y le quitaban El negocio Y le quitaban Esto y aquello Y hoy son los gusanos Más grandes Que hay en el pueblo Y aquello No había quien se lo espantara Por ningún lado Muchacho Aquello era un bombardeo Ideológico Constantemente Yo me acuerdo Que Iré Labrabo Tenía un programa Se llamaba Nosotras Creo que era Iré Labraba Que lo transmitía Radio Progreso A las 10 de la mañana Y aquel Radio Progreso Arrancaba Y empezaba por la mañana Con mañanitas infantiles Un cuento Los cuentos Por los niños Para la escuela Y después Le metían el tabaco Del matutino Por toda la televisión Y a las 10 de la mañana Empezaba La profesora invisible Aquella cantar canciones Patria Y entonces Me acuerdo que Creo que Iré Labrabo Decía Para la mamá La abuelita O la jovencita De cada lugar Nosotras Un espacio Para la mujer miliciana La federada La recontra Déjame no hablar Después A las 2 de la tarde Aquí Así se porjó La patria Los grandes acontecimientos Que han convulsionado El planeta Los sucesos Que han atraído Ese era Marlon Alarcón Santana Que han atraído Atención del universo Y que forman parte De la historia Del mundo Y en la gran aventura De la humanidad Martí Un hombre Entregado O maceo La dignidad En persona Pero todo era Terminar con Fidel Castro Allí Como Como la culminación De ese pensamiento Una desgracia Aquello Mucha Eso era terrible Lo que nosotros Vivimos Muchachos Y tú llegabas A una terminal A coger una guagua Y frente a la taquilla O sea Estaba todo el mundo Y te metían Cinco murales Con las frases Del Che Guevara Los discursos De Fidel Los pensamientos De Fidel Y por allá Te ponían Estudio Trabajo Y fusil La juventud Por acá Y la frase Del Che Aquella En todas Terminar El país Que decía Para defender La revolución Ni ingenuo Ni débil Y ella Por abajo Otra frase Iba al baño Y en la pared La arcilla Fundamental De nuestra obra La juventud Y el discurso De Fidel Creo que Cuando los veo Interpreto Los sentimientos De ustedes Que se han interpretado En esta tarde de domingo Creo que le puedo decir A Fidel Que su provincia Marcha bien Y donde quiera Había un lema No te dejaban vivir Si ibas a la parada De la guagua En el remoto campo Allá en las paredes Estaba pintado Si ibas a una cooperativa CPA Cándido Fabré Allí tenía Deja que Raúl Se entere Donde quiera Una desgracia No había quien viviera Era un bombardeo Si entraba A una provincia Habían 200 pancartas En vez de señalarte Bienvenido a Santiago O bienvenido a Camagüeo O adiós de Camagüey No, 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 no Un cartelón allá En Guaymar Llegando a Camagüey Con Fidel Castro Que era más grande Que la carretera 25 metros de ancho Allá en Gimbambay Que decía Para nosotros solamente Hubo una convicción Desde un inicio Y es patria o muerte Y allá Llegando a Santiago de Cuba Entrando por Palma Soriano Por caballería Por acá Por la autopista Revolucionaria Ayer Digna no sé cuándo Heroica siempre Bienvenido a Santiago de Cuba Y El ataque al Moncada No, una desgracia Donde quieras Ahí no había No había quien viviera Hoy no Hoy la vida es un jamón Allí Hoy la vida en Cuba Es un jamón Tú puedes poner un negocio Haces dinero Y tienes un teléfono Y pagas internet Y no tienes que ver Esa basura Y los niños Tú le pones una recarga Y ves muñequito americano Y los niños Saben más del mundo Que uno Pero Que nos tocó a nosotros Los juguetes Una tortura Para coger un juguete Daban El uno Llevaba Fíjate Esos son los comunistas malos Para un pueblo De 20 mil personas Habían 5 o 6 tiendas De ropa Y llevaban 6 bicicletas Oye 6 bicicletas Niágara Que las compraban En Canadá Entonces La gente se mataba Empezaban a hacer cola La gente a matarse ¿Por qué? Porque era una bicicleta Por tienda Que tenía 2 mil consumidores Y la gente 15 días antes Estaba durmiendo En el piso Y matándose Y venían las guapas Y rompían las colas Y se desmoñaba Y la policía Y que me tocó a mí Y empezaba la gente No porque tú eres una puta Y una pegata Y tú estás robando Y fulano Está colando gualfarines Y se chivateaban Por la bicicleta Como yo pasó Con los televisores Entonces te daban después Un camioncito Un juguito de enfermera Para las niñas Y ya el tercero Era un paquete De palillos chinos Un juego de yaqui O Una pistolita de agua Para todo el país Pero habían bicicletas 6 para un pueblo De 30 mil muchachos Porque en aquella época Había bastantes aves Y todas las más Tenían 5 o 7 hijos Que fue la época En que creció La población El doble Una desgracia Lo que nos tocó Vivir a nosotros Muchachos Estaba el básico El no básico Y el dirigido Eso mismo Eso mismo era Sí, 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 sí Una desgracia Yo me acuerdo Que hacían los carnavales Hacían los carnavales Entonces El pan con lechón Valía 40 kilos Y entonces Para tú poder vender Un pan con lechón Tenías que buscar 300 permisos Y te dejaban vender Lechón Tres días de carnaval Que era lo que se daba En todo el país Y que La Habana Daba una semana Y Santiago daba 15 días La Habana 15 días Pero en fines de semana Que eran los dos Más grandes del país Oye, cuando se acababa El carnaval No podías vender Ni una carioquita Porque ibas preso Ni una carioquita Porque ibas preso Había un hombre Que tenía un negocio Vender pachanguita Vender pachanguita Eran unos sombreritos De yarey Que tejían Les ponían las plumitas Y hacían unos piticos Para los muchachitos Y unos yoyitos Y tú sabes Un guajirito Un muchachito Ahí Ponían unos órganos Y todos los guajiros Bailando Aquellos órganos Y yo me acuerdo Que en medio del carnaval Ocurrieron Los sucesos No me acuerdo Que país Que hubo un problema Y faltando Diepico Para el carnaval Porque hubo un problema Con el comunismo Por no sé dónde Pararon el carnaval Y se acabó Y ahí se quedaron Todos los kioscos Armaos Y las pipas De cerveza No Hubo un problema No me acuerdo Que problema fue No sé si fuera Un problema Granada O problema De que El avión De no sé dónde O que secuestraron No sé dónde La cosa fue Que pararon el carnaval Al día y medio Del carnaval Y allí se quedaron Los guajeros Con los puercos Matados Los que hacían tamales Con los tamales Hechos Las pipas Cervezas La gente Que había traído Un órgano De manzanillo Y lo había llevado Allá Para que los guajeros Que bailaran En la música Molida aquella Ahí se quedó Todo Ese es el comunismo Cuando tú sacabas La cuenta Millones de pesos Votados Todos los ministerios Tenían una carroza Y se quedó Todo Ese es el comunismo Acabaron Esta gente Acababa con todo Esta gente Destruyeron Cuba Completo Ustedes no tienen Ni idea Entonces yo estoy Mirando Yo estaba mirando Que no hay harina Y que el pueblo Miliciano No va a comer harina Y a mi no me duele Que no haya harina Te lo digo de corazón Yo siento dolor Por los muchachos jóvenes Por los niños Que nacieron en eso Pero por Porque la viejita Protestando Porque no va a comer Para viejas mujeres Y toda la miliciana Esa gente Pedían por las calles De Cuba El paredón Le pedían paredón A todos los opositores Oye Cuando Fidel Castro Fue a fusilar A Papón el Visco A las otras tres personas Que se llevaron la lancha Que ella le hizo un juicio Una semana Y los mató Que en abril de 2003 Si mal no recuerdo Ahí firmó la carta A todo el mundo Mijo Y una de las personas Que pidió la pena de muerte Fue La madre de Michelle Maza Beatriz Márquez Creo que se llama ella ¿No? Y Silvio Rodríguez Y Y toda esta gente Yo me acuerdo Que 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 decían Las bolas Que corría el G2 Por las calles de Cuba Era de que Silvio Rodríguez Era Y que Pablito Milane Era el buga El buga El marido Era Decían Pablito es buga Y fue a lo más Por buga Y el otro es pájaro Que allá en Camargo Y empezó a pajarear Esas eran las bolas Que corrían Por todo el país Y entonces ya Después de que le cantaron A todas las 11.000 Virgenes Y que estuvieron En todas las plazas Y los primeros de mayo Y aquellas canciones El machete aguerrido Y se rompió El Nicaragua El Silvio Rodríguez Otra soga con cegos Porque el águila Daba Con el cuello El obrero Porque duele Que el niño Vaya sala A la escuela Y por esa madera De justicia De justicia No se afina Le puede Y todas esas canciones Comunistas Todas una mano Comunista arrepentido Todas una mano Comunista arrepentido Y estaban Toda esa gente Toda esa gente Yo quisiera que tuviera Las entrapalos Que nos daban Toda la charla Esa de las de San Leopoldo Oye Nosotros somos comunistas Somos milicianas Toda esa charla Que se cogieron Toda esa cuartería Y todas esas casas Y que eran las milicianas Aquellas Las que se están muriendo Y de hambre De la viejita Que ha protestado Porque no había Ni hasta marzo Yo no siento pena Por eso Porque ustedes No han visto Ni la mitad De lo que vimos Nosotros Que ya ponían A Jenny Sotolongo A cantar Y sin besos Como te canté ayer Si en besos Pudiera expresarte Te diría Una fiesta Mejor Que es usted Con razón Comandante Ahí va Dos millones de personas En la plaza Haciendo la ola La 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 Taratá 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 Y después venía Sara González La muerte Parababá Parababá Su nombre es Pueblo Taratá Del que cayó Con el machete Y el pueblo llorando Porque estaban enterrando A Juan Fajardo Vega El último mambí Y Fidele había hecho Un funeral de estado A Juan Fajardo Vega Y después vino El juramento de Baraguá Donde juraron Que el socialismo Era eterno Y enterraron a Blas Roca Allá En el Cacahuasco Tú sabes lo que es enterrar A Blas Roca Al lado de Maceo Caballero Esta gente Pisotearon Mancillaron La memoria De los hombres Que nos forjaron La república Tú sabes lo que es enterrar A un comunista Que propugna Y propagó Toda su vida Una ideología De esclavitud El hombre Que le entregó El partido comunista En bandeja de plata A punta de pistola Fidel Castro Enterrarlo Al lado de Maceo Tú sabes lo que esta gente Ha hecho Con nuestra historia Esta gente Han pisoteado Todo lo que somos nosotros Esta gente Han cogido Un poco de excremento Y han metido A Martí A Maceo Nuestra gloria Nuestra historia El recuerdo La dignidad El respeto A los hombres Que dieron toda su vida Tú sabes lo que es enterrar A Fidel Castro Al lado de Martín Santifigenio Para decir que Fidel Y Martín Son Los dos hombres Más grandes de Cuba Que al lado de Martín No está ni Maceo Ni Calicto García Que fue enterrado En el cementerio nacional Arlington Y que Cuba Lo trajo en el 72 Tú sabes lo que es eso Hasta donde esta gente Ha llegado Tú te imaginas Lo que esta gente Ha hecho Tú sabes lo que es Coger allá En Pilar del Río El santoral Los gimnarios Una biblia La cruz El altar Y darle candela Para hacer una caldosa Para allá El comandante Juan Almeida Boca Es un poco comunista Allá Tú sabes lo que es Coger la biblia Para eso caballero Los militantes El partido Cogían la biblia Para limpiarse las nalgas Con la palabra de Dios Por eso tienen Ese país Que tienen Coger a un muchacho Que tenía un nuevo testamento Y fusilarlo Porque Fusilarlo no No darle un entrapalo Y matarlo a golpe Porque tenía Porque tenía Un nuevo testamento En el servicio militar Coger a un muchachito Y subirlo a un acto De repudio Es arrancarle La virgencita La caridad Como le hacían A los muchachos De mi pueblo Y escribir En los libros De escuela Así Que el cristianismo Era una mentira Que el papa Era un ladrón Y el mito De Cristo Aparecía en el libro De historia De quinto grado Cuando se hablaba De Egipto Mesopotamia También de China Cuando se hablaba Del imperio romano Y ahí nació El mito Del cristianismo Cristo El mito Que se dijo De Dios Reírse de Cristo Así Por eso tienen El país Que tienen Ese país Caballero Yo esto Lo he analizado Por todos los lugares Yo esto Lo he cepillado Al dedillo Cuando tú estás durmiendo Yo hoy andaba cargando Dos camiones de escombro Que le estaba cargando A una viejita Un trabajo Que valía 500 pesos Se lo hice a la viejita Por 200 pesos Dos camionadas Que le boté Y oía que no había Harina pan allá Porque se había acabado Y oía a la viejita Protestando en Cuba Y me acordé De la otra viejita Y la veía Aquella viejita Tan bien vestida Con su realito Para pagarme Un viaje que valía 500 pesos Yo solo hice Por 200 Y dos viajes Y llegué Desbaratado De dar pico y pala Para remover Aquel escombro Pero No me pesa Porque uno tiene Que ser considerado Y con misericordioso Y me estaba acordando La vieja que estaba Hablando ya Que no había Harina pan En Cuba Y entonces Lo que esta gente Hizo No tiene nombre Ese pueblo Está pagando Lo que debe A mi me dijo Un jefe sector En mi pueblo Un día El dios mío Fidel Castro Y mis ídolos son Federico Engel Carlos Mario Y Vladimir Y Lenin Y lo cogieron Lo botaron Robando Y le dieron Una pela Por allá Y yo ya viejo Aquel viejo Que se comía Al mundo Andaba huyendo Por el pueblo Vendiendo cuchillas Feitar De aquella Que venían En cajita Y vendiendo Maquinitas Amarillas Y vendiendo Íntimas Para mujeres Jaboncitos Y venía La policía Tiraba en el parque Y él corriendo Con un bastoncito Ya viejo El mismo hombre Que había hecho correr Hacía 30 o 40 años A todos los negociantes Que le miraba Las pipas De gualfarina A la gente Que cogía Cuando alguien Mataba un puerquito Lo picaba Y se lo regalaba A la gente Que no le costó Y el pueblo Descarado Aquel Cogía el puerco Que no había criado Cuando llegaban A un vecino Que estaba matando Un puerco Y se lo llevaban Y se lo comían Ese pueblo Está pagando Lo que debe Un pobre hombre Vendiendo naranja Una carreta De huella Por la calle Y llegaba El jefe puesto Con aquel motor Y le viraba Le arrancaba Los palos De algarrobo Aquello Y las naranjas Las botaba Y todo el mundo A coger naranjas Todas las vías Aquella comunista En una parada De guagua En la terminal Llevándose Las naranjas Del pobre Guajirito Y el pobre Guajirito Arriando los bueyes Para allá Para la estación De policía Lo metían preso Con tu bueyes Y le decomisaban Los bueyes Y la carreta Y le metían multa Y acababan con todo Ese pueblo Está pagando Lo que debe Ese pueblo Está pagando Lo que debe Tú no tienes Ni idea De lo que Ese pueblo Paga Ese pueblo Está pagando Lo que debe Los padres Se pelearon Con los hijos Ya te conté La historia De Lola Te conté La historia De Lola En mi pueblo Había una pájara Que Que Era pajarita Y el padre Era militante Del partido El de que Nació Niño Nació homosexual Y el padre Daba unas peles El padre El jefe Del partido Del pueblo Le daba unas pelas Terrible Porque quería Que él se vistiera De miliciano Pero él se vestía De jeva Porque era jevita Y era una vergüenza Y cantaba Con una flojera Y una Plumería Y el tipo Se pelearon La única que sufría Eso era la madre Las hermanas Integradas No voy a mentar Nombres Porque ni pa' qué Y aquello Era lo más grande Del mundo Y llegó el periodo Llegó el 80 Y el mismo padre Llegó al pueblo Allí porque Era un automatazo Al hijo Y a palo Y descarado Y que Fidel Porque en aquella época Ser pájaro Era un crimen Y llevaron A aquel muchacho A Tatika Al médico Y Y lo tenían loco Los psicólogos Comunistas Aquello La policía militar Para el servicio militar Y que no puede ser pájaro Porque eso del capitalismo Ser pájaro El capitalismo Lo tenían loco El muchacho Lo enfermaron De los nervios El muchacho Y psicólogo Y psiquiatra Para dejar a la pajarería Porque Según los comunistas Ser pájaro Era una desviación ideológica Diversionismo ideológico Llegó el 80 Le dieron una pela Tatika en el pueblo Lo arrastraron Tatika se ponía Salía de noche Se vestía de trasverte Y daba unos shows Escondido Y bailaba perchero Y ahí iban Y le caían a palos Lo desmoñaban Y lo dejaban En cuero por las calles Terrible Lo que el comunismo Ha hecho Muchachos Tú no sabes nada Muchachos Y llegó el 80 Y le dieron una pela Tatika Y Tatika se fue Y lo montaron En la guagua Y el padre Que El padre Casi se sube En la guagua Para matar al hijo Porque Era una vergüenza El padre Que se comía el mundo Es repartido En el pueblo Que no le cabía Una medalla Más ni nada Y pasaron los años Yo no puedo contar Esta cosa Porque me emociono Me emociono A mí me da lástima Todo esto Pero ese pueblo Está pagando ¿Por qué tú crees Que Dios no le quita El yugo todavía? Porque Yo no sé El pueblo de Cuba Va a tener que tirarse En una penitencia A quien le admite La caridad A pedirle a Dios No sé Que Dios tenga compasión Porque Oye Lo que ese pueblo debe De qué tamaño Será la lista De lo que debe ese pueblo Que no para el aguacero Y llegó en los 90 Y se murieron El tipo Lo pusieron a administrar A la fábrica de tabaco El pueblo Y lo cogieron Para allá robando Y la mujer Que tenía como 50 años Y él ya tenía 70 Lo dejó Y se buscó otro tipo Y allá se quedó Un bohío tumbado Con una casa Muriéndose de hambre Que el viejo Con una ropita De guarapito Ya viejo Con un carnet partido Que no tenía ni voto Ni ahí Un buen día Llegó al pueblo Un carro Se bajó Se bajó a una trigueña Hermosa Como de 40 años Ve Ya nadie la conocía Y todo el mundo Miró En aquel pueblo No iba nadie En los primeros años Que llegaron Los turistas Que hubo en los 90 Por ahí Y entró Aquella mujer Nadie la conocía Aquel viejo Estaba boqueando Allí sin dientes En una casa Llena de moscas Con un sombrero Con dos platos Dos burros Viviendo en agua Muriéndose de hambre El país entero Y ella le dijo Papá Y llegaron los vecinos Y le dijo ¿Quién es usted? Dice Soy yo Tatica Y llegaron las hermanas Y todo el mundo Se abrazó El pobre maricón Gusano Vino a salvar el padre Se estaban muriendo De hambre Y le compró casa Le compró carro Y les mandó comida Y les mandó ropa Y le dio dignidad Y enterró Que el viejo miliciano Mi hijo de puta Como un ser humano Y cuando murió Los comunistas No fueron ni allí Como mismo hicieron Con Juana Que la olvidaron Y la enterraron En una humilde fosa Sin lápida Sin la unidad Sin los miembros Del partido Como han hecho Con todos Los que ellos Un día despenestraron Porque esta gente Roma paga A los traidores Pero los desprecia Y después te tiran Porque ya no les sirve Para nada Y así han muerto Miles de comunistas En bohíos En la indigencia Personas que lo dieron Todas apostaron Todo Por ese régimen Ese pueblo Chico Paga las que debe A veces a mí Me entra Lo de Lo de noble Y lo de pastor Que yo fui un día Pero Pero Dios sabe Por qué tiene Ese pueblo así Dios sabe Por qué Ese pueblo Está así No dejaba Que la madre Tatica Le mandaba Cosita A la madre De España Y cogía Y le botaba Las cosas Y se las quemaba Yo me acuerdo Eran vecinos míos Y no permitían Los comunistas Que un hermano Tuyo Que se fue Te escribiera Si tenías Un familiar Que se había ido Era gusano No podías Pertenecer A ninguna Organización Política Ni de masa Mira la causa Uno del 89 Mira cuando El fiscal Juan Escalona Regueira Que se hizo Célebre Por el juicio Lleno de inquina Que le hizo A la gente De Ochoa Y de la guardia Cuando le pregunta A Ruiz Po El que trabajaba Con Amado Padrón En Panamá En la oficina De Cubalse Allá De MC Que Los cubanos Viajaban a Panamá Y hacían el pasaporte Y por allá Mandaban los dólares Cuando el fiscal Le pregunta Y si usted sabía Que su Pariente El que El que era El jefe De los rancheros El Po Que estaba en Miami Que le dijo Que se dedicaba Al narcotráfico Como usted Le dio confianza A un pariente Suyo gusano Si usted sabe Que está prohibido Que los Miembros del Del gobierno Los comunistas Los militares Los miembros De los cuerpos De represión O sea De seguridad Tengan contacto Con sus familiares gusanos Usted estaba allí Y debió tratarlo Como un ciudadano corriente Y no como un familiar Porque eso va en contra De las órdenes Que tienen Los revolucionarios No me creas A mí Ve Ve el juicio Para que tú veas Como lo dice El propio escalón No le podías hablar Ni a un hijo tuyo Es el comunismo Nos vemos más tarde Que llegué de trabajar Y ahora me voy a comer Una comidita Que compré En el palacio Los jugos Los quiero mucho Se me cuidan Por ahí Hasta Más tarde Si Dios quiere Y no se te olvide Que el tiempo De Dios Es perfecto Y si ese pueblo Está todavía así Es porque El supremo Dictó sentencia Contra él Y hasta que no Paz Ya tú sabes Cómo es la cosa Los quiero mucho Se me cuidan Por ahí Paz 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 Gracias.